Hoy preparamos un osobuco en Dutch Oven. Salpimentamos nuestros trozos de osobuco y vamos a rebozarlos en harina de maíz. Marcamos el osobuco en aceite bien caliente. Sacamos el osobuco y en el mismo aceite vamos a ir echando zanahorias, un puerro, chiribia o nabo, unas setas sitake, podéis utilizar también champiñón o otro tipo de seta, y unos tomates cherry. Incorporamos una cabeza de ajo cortada a la mitad, una ramita de romero y salpimentamos. Rehogamos todo durante 15 minutos. Vamos removiendo de vez en cuando para que no se pegue. Añadimos dos hojitas de laurel. Y le vamos a añadir un vaso grande de vino tinto. Y le añadimos también medio vasito de agua. Vemos que la temperatura del dacho Oven ha llegado a 100 grados, así que vamos a abrir la cazuela y vamos a añadir nuestro osobuco. Y lo vamos a dejar aquí durante dos horas. A las dos horas vamos a abrir nuestra cazuela. Mirad cómo va reduciendo. La carne va estando más tierna. Y lo que vamos a hacer ahora es mirar cómo está de sal, para rectificar si es necesario. Está bien de sal, así que vamos a dejar una horita más. Y aquí estamos presentando nuestro osobuco, que ha quedado exquisito. Con una salsita ligada, espectacular. Y estos trocitos de zanahoria, de setas y taque, que vamos a decorar un poquito. Con esta cebolleta. Y lo podéis acompañar de unas patatitas panadera, por ejemplo, con un arroz blanco. Nosotros, en nuestro caso, nos vamos a hacer unos tacos súper ricos de osobuco. Así que nada, os animamos a hacerlo, a probarla a la choven, que está fenomenal. Aquí tenéis el enlace para conocerla. Y a tomaros estos estofados, que están tan, tan exquisitos. Pues os animamos a suscribiros a nuestro canal, para no perderos ninguna de nuestras recetas. Y activar la campanita, para tener todas las notificaciones. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!